Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, son las 5 y 27 de la tarde. Hoy es 23 de septiembre del 2021 y vamos a iniciar la sesión en audio el día de hoy. Vamos a hablar a propósito de los estados financieros, tal como tú puedes ver en el título del presente video. Bien, a ver, ¿qué son los estados financieros? Es lo que probablemente nos tengamos que abordar en primera vez. O sea, ¿por qué? ¿Qué son los estados financieros? Esa pregunta no es lejana. En mi caso, mi experiencia personal implica recordar en la universidad cuando el profesor de auditoría, porque el profesor de estados financieros te va a dar qué es un estado financiero, pero el profesor de auditoría de estados financieros, auditoría financiera, perdón, nos plantea justamente después de haber llevado el curso de formulación de estados financieros, esa pregunta. ¿Qué es un estado financiero? ¿No? Y cuando nosotros vamos a definir este tema, no vamos a estar señalando ¿Qué es un estado financiero? Balance, está ganando, no. ¿Qué es? ¿Qué se entiende? ¿Cuál es la definición? ¿No? Ese concepto es clave a tener en cuenta. ¿Qué entendemos nosotros por estado financiero? ¿Ya? Eso es clave. Bueno, hablar de un estado financiero es hablar de un reporte, perfecto. Un cuadro que contiene información sistemática, perfecto. Cuadro que brinda información sistemática. Acerca de la situación de la empresa, bien, en un momento dado o en un periodo determinado, ya. Y algo más importante, que está regulado por normas internacionales de información financiera. ¿Ya? Ojo, ojo con ese detalle. Este es un cuadro de información sistemática que muestra la situación financiera de la empresa en un momento dado, en un periodo dado. Una cosa es un momento y otra cosa es un periodo. Y que está regulado por normas internacionales de información financiera. Hoy en día, hoy en día, con los softwares contables, tú sabes que existe N reportes. No, N reportes. Desde la clásica confusión que tienen muchos colegas cuando quieren enfrentar el tema del famoso flujo de caja. Y viene justamente la pregunta respecto a ese tema. Me dicen, Dionisio, ¿cómo es eso del flujo de caja? ¿El flujo de caja es un estado financiero? Repito, ¿el flujo de caja es un estado financiero? Y la respuesta es, no. El flujo de caja no es un estado financiero. Dionisio, pero por ahí yo he visto un curso de flujo de caja, estado de flujo efectivo. ¿No es lo mismo? No es lo mismo. El flujo de caja es un presupuesto. Y el estado de flujo efectivo se basa en información que está en nuestros libros contables. Ah, a propósito, también tenemos cuadros de información que nosotros lo vamos a asociar a los presupuestos. Entonces, en realidad, tenemos N cuadros de información en la empresa. Pero de todos esos cuadros de información que tenemos, solo algunos reúnen las características para denominarse estados financieros. ¿Cuáles son? Son los que nos señalan las normas internacionales de información financiera. Particularmente, dos normas internacionales de información financiera. Por un lado, están las... ¿Cuál? ¿Están las NIC o las NIF? Están las NIC. La NIC número 1, presentación de estados financieros. Y la NIC número 2. No, la NIC número 2 no es. ¿Cuál es la NIC? La NIC número 34. Estados financieros intermedios. Ya, ahí dicen. De todos los cuadros, ¿cuáles son estados financieros? Otra anécdota. Uno de mis ex jefes, economista, presidente del consejo directivo, el director de un grupo empresarial, estaba un poco cansado. Estaba agotado ya. Estaba realmente agotado. ¿De qué me dices está agotado? Está agotado. Ya, de... De que en su mesa, imagínate todo el grupo, tiene como 17 cuadros ahí. Por dos. Solamente por 20. Y en ese tiempo, balance generalista de ganas y super demasiado. Entonces, de pronto, me pregunta lo siguiente. Me dice. Yo ni he hecho mucho papel, la verdad. Pero yo he visto, justamente porque estamos implementando acá en la empresa un ERP, un software de tipo administrativo. Yo he visto acá en la empresa, yo he visto acá en la empresa, que ustedes los contadores sacan un... una hoja. Ya. En esa hoja yo encuentro el activo, el pasivo, el patrimonio, el ingreso y los gastos. A ver qué hoja será. Activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. ¿Existe esa hoja? ¿Existe esa hoja? La respuesta es, sí existe esa hoja. Y esa hoja se denomina... ¿Estado financiero? No. Balance de comprobación. Hoja de trabajo. Papel de 14 columnas, de 12 columnas, como quieras llamarlo. Pero ese cuadro que tiene activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, ¿por qué no es un estado financiero? Porque tiene la información de un balance. Tiene la información de un estado de resultados. ¿Por qué no es un estado financiero? Me preguntaba justamente el amigo, me decía, el economista, me decía, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿No? Es lo que nos consultaba. Entonces nosotros le decimos, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? La hoja de trabajo, esa donde nosotros tenemos activo, pasivo, patrimonio, es un papel de trabajo. No es estado financiero porque no está regulado por una norma internacional de información financiera. De hecho, ese papel de trabajo donde tú tienes cuentas, sumas del mayor, saldos, ajustes y eliminaciones, el inventario, resultado por naturaleza y resultado por función, ese papel de trabajo, eso no está regulado por normas internacionales de información financiera. Es un cuadro de información sistemática, presenta el resultado, las transacciones que se producen en la empresa, totalmente de acuerdo. Pero no es un estado financiero porque no está regulado en normas internacionales de información financiera. De hecho, ese papel de trabajo, balance y comprobación nunca estuvo regulado por una NIF. Como no lo está, entonces no es un estado financiero. Así que recuerda, para poder conceptualizar claramente el tema de estados financieros, nosotros dependemos de normas internacionales de información financiera. Perfecto. Entonces, con eso vamos con la primera parte de lo que estoy comentando el día de hoy, de la sesión que estoy comentando el día de hoy. A propósito, ¿qué se llama a propósito de los estados financieros? Por otro lado, hablemos de los cuatro, no notas, pero hablemos de los cuatro estados financieros. Dionisio, es cierto, yo estaba trabajando con algo que se llamaba el balance general. Sí, claro. Y ahora ya no hay, ¿no? No, ahora se llama estabilización financiera. Yo tenía un estado de ganancias y pérdidas. Entonces, ya, y ahora creo que tenemos nosotros un estado de resultados y otro resultado integral. Sí. Dionisio, ¿y quién hace eso? O sea, ¿qué autor, qué libro, qué texto dice por qué se cambian los nombres? ¿Por qué se cambia la denominación de esos cuadros? Sencillísimo. Porque un cambio de denominación sustentado en normas internacionales de información financiera. Ese es el detalle. Entonces, cuando las normas internacionales de información financiera cambian la denominación de algo, dale, se tiene que implementar. Y esa es la razón. ¿Ya? Ok. Ahora, ¿cómo entender la lógica de estos cuatro estados financieros? Hay diferentes perspectivas que haríamos cortísimos de tiempo hablando acerca de los vínculos entre estos cuadros y todo lo demás. Que los profesionales en contabilidad, pues seguramente lo manejan muy bien, porque somos contadores profesionales. Yo quiero tomar en cuenta el siguiente, ¿ah? Uno primero. Voy a trabajar en función de la base de contabilización. Existen dos bases de contabilización. Existen dos bases de contabilización. ¿Ya? La base de contabilización del devengado y la base de contabilización de lo percibido. ¿Dónde lo notamos? En la NICU1, en el marco conceptual, ahí está. Perfecto. Bajo la base de contabilización del devengado que nosotros trabajamos en nuestra contabilidad, tenemos estado de situación financiera, estado de resultados integrales o estado de resultado y otro resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo efectivo. ¿Ya? No dio inicio. Bajo el devengado solo los tres. Estás atento, colega. Bajo el devengado tenemos estado de situación financiera, estado de resultado integral o estado de resultado integral y otro resultado integral, estado de cambios en el patrimonio. Y bajo la base de contabilización de lo percibido del efectivo, tenemos el estado de flujo efectivo. Pero en la contabilidad, solamente nosotros trabajamos bajo una base de contabilización. ¿Cuál es la base de contabilización con la cual nosotros trabajamos en contabilidad? Se llama devengado. ¿Cómo se llama? Se llama devengado. ¿Listo? Se llama devengado. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros tenemos que trabajar este tema. Muy bien. Ahora, por otra parte. Por otra parte. ¿Cómo entender el término estados financieros? Yo me acuerdo de un economista nos decía, se pudo haber llamado estados económicos. Se pudo haber llamado estados de situación de la empresa, ¿no? O estados del negocio. ¿Sí o no? ¿Por qué se llama estado financiero? ¿Tú sabes por qué se llama estado financiero? ¿Sí tú? ¿Por qué usamos el término financiero? Mira, usualmente, el concepto a quien se dirige esto se llama empresa, a pesar de que hay otro tipo de entes, pero la empresa está ahí. La empresa, hablamos nosotros de una entidad lucrativa. Es decir, se busca ganancias. Cuando nosotros llegamos en el momento cero de una empresa, pues obviamente ahí ubicamos a un socio o un accionista, que es un inversionista, que va a poner su dinero para que la empresa funcione. Pero obviamente, uno sabe que pone su dinero porque quiere obtener una ganancia o una utilidad. Entonces, coloca su dinero y quiere obtener algo en un futuro, ¿no? Va a esperar, va a decidir, anualmente verá, de acuerdo al estado de resultados, de acuerdo al estado de cambios en patrimonio, de acuerdo al estado de flujo efectivo, yo qué sé. De acuerdo al estado de situación financiera, decidirá. Ya viene dividendos, no, ese es otro tema. ¿Ya? Ok. Entonces, se llama financiero porque asociamos al término finanzas. ¿Cuál es la idea básica para el concepto de finanzas, estimado amigo, estimada amiga? ¿Cuál es el concepto de finanzas? ¿De dónde obtengo mis recursos y cómo los aplico? ¿Cuál es el concepto en finanzas? ¿De dónde obtengo mis recursos y cómo los aplico? ¿Ok? Ojo con ese detalle. Eso se llama situación financiera. ¿Y dónde lo muestro? Ah, Dionisio, en lo que se llama balance general, pues en el estado de situación financiera. ¿De dónde obtengo recursos y cómo los aplico? Bien. Ahora, el inversionista va a querer saber qué pasó con el dinero que puso. Que no hay una cuenta contable capital. Pero el capital, a lo largo del periodo de tiempo, evoluciona. Y por eso salen los conceptos que tenemos nosotros en el elemento 5. Algunos básicos. O sea, capital, capital adicional, excedente revaluación, reservas, resultados acumulados. O sea, no te voy a entreverar con la cuenta 56. Solamente lo básico. Ya. El estado de cambios en el patrimonio. Esa famosa matriz en la cual un inversionista que lee los estados financieros va a saber. Ah, mira, acá el dinero vino así. Ahora sí se ha movido el patrimonio. Por ejemplo, primer año. Momento cero. Solo hay capital. Primer año. Después del primer ejercicio en el cual elaboramos estados financieros. Ya no es solo capital. Ya te aparece el resultado del periodo. Al segundo año. Te aparece capital. Y te aparece el resultado acumulado probablemente en los dos años. Es que no han decidido distribuir utilidades. Ese es el concepto. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nosotros llegamos a ese resultado? Sencillo. Para ello, tenemos nosotros algo que se llama estado de resultados. Pero hay que tener en cuenta que los resultados, las partidas de resultados y las transacciones que se realizan en la organización pueden afectar a ingreso o gasto o pueden afectar a cuentas de patrimonio. Por ejemplo, una revaluación se plantea de la siguiente manera. Dionisio, nosotros habíamos comprado un equipo para la empresa. Valía 5.000 soles. Pero, luego, al transcurrir dos años, hacemos una revaluación a todos los equipos, a todas las partidas. Y eso ya no vale 5.000 soles, vale 7.000 soles. Pregunta, ¿cuál es el efecto en la empresa? Bueno, Dionisio, claro, es una ganancia. Porque si era 5.000, ahora vale 7.000. Es una ganancia, me dice. Entonces, ¿hay que registrarlo como un ingreso? No. Si es producto de una evaluación, eso se va a afectar, ese resultado que es ganancia, va a afectar directamente al patrimonio. A través de la cuenta 57. Entonces, los resultados no solamente afectan a ingresos y gastos. O sea, también puede afectar a cuentas de patrimonio, te lo acabo de comentar. Bien. Entonces, esa es la idea del estado de resultados. Ver cómo llegamos al resultado del periodo. Porque el resultado del periodo va a incidir en un resultado acumulado. Entonces, si no, no conocemos la situación financiera. Y, como siempre, el dueño del negocio va a decir. Oye, yo ya sé cómo está mi empresa, de dónde obtuve recursos, cómo los apliqué, cómo he ido en resultados de los ingresos, los costos, los gastos. Cómo ha variado mis partidas y cambios de patrimonio. Pero a mí me interesa la platita. A mí me interesa el dinerito. Yo necesito saber cuánto de platita hay. Yo necesito saber cuánto de platita hay. Yo necesito con cuánto de platita comenzamos, con cuánto terminamos y cómo se modificó. Ya, perfecto. Entonces, para eso tenemos un estado financiero especial. Se llama el estado de flujo de efectivo. Por eso hoy trabaja con esa lógica. Recuerda, nosotros, para llegar al estado de flujo efectivo, desde la hoja de trabajo, nosotros necesitamos, nosotros necesitamos, ¿qué necesita, colega? Realizar ajustes y eliminaciones. Hacer un papel de trabajo, ¿no? Porque hay que convertir del devengado a lo percibido. Entonces, todos esos conceptos, imagínate, son clave para que tú entiendas cómo funciona todo este mundo de los estados financieros. No lo olvides. Tú pensas, ah, no, de frente a la práctica nomás, quiero aprender cómo se hace. No, tienes que saber el por qué. Hay una diferencia entre un profesional y alguien, pues, que es empírico, ¿no? Que es práctico. 100% sí, a termo de memoria, a termo de memoria, balance, el estado de memoria, lo hacen 100% práctico, me dice. Pero cuando presentas a plantearte unas preguntas que, lógicamente, tienes que responderlas porque eres profesional, ahí caes. ¿Qué es un estado financiero? ¿Por qué se llama financiero? ¿Por qué una balance de comprobación no es un estado financiero? ¿Qué hace que esos cuadros se llamen estados financieros? Eso hemos respondido en el presente video. ¿Cuál es la lógica de interactuar entre esos cuatro estados financieros? Porque antes se llamaba balance general y hoy se llama estado de situación financiera. Esos y otros aspectos son importantes que tengas en consideración. Entonces, recuérdalo. Así que, si hace tiempo que no elaboras estados financieros, te sugiero revisar tus apuntes de clase. Revisar algún texto también. Siempre es útil. ¿Ok? Un gusto haber podido compartir hoy día con ustedes, amigos, en esta tarde. Ahí hace un buen tiempo que no hacíamos esta suerte podcast audio, solamente audio. Con la finalidad de que ustedes puedan, bueno, podamos compartir con ustedes algunos conceptos. Espero que sean de utilidad para ustedes. ¿Ok? Muchas gracias por seguirnos. Si la sesión te pareció interesante, la puedes compartir. Nos puedes apoyar compartiendo. Gracias a los amigos también que nos apoyaron con un like. O también, bienvenidos a los que son nuevos aquí en el canal, aquí en Facebook. ¿Ok? Bienvenidos a todos. ¿Ok? Listo. Nos vemos. Hasta la próxima.